Hola parcitos, ¿cómo están? Mi nombre es Duván y se está la primera vez que desconoce mis videos Te invito a suscribirte, activen la campanita de notificaciones Espero que les guste el video y ¡comenzamos! Bueno gente, en el video de hoy les traigo un reto que vi, que me gustó Lo vi por ahí, es un challenge que va a ser como una dinámica que hice con ustedes Y vamos a continuar con ella Se llama, dime la foto y te diré la historia, challenge Es un challenge que le vi a Paisa Vlogs, me gustó, lo quise traer a ustedes Hacer una dinámica con ustedes Y, ustedes eligieron las fotos, en Instagram, en Twitter, estudié haciendo la dinámica Y nada, vamos a ver las que escuden a ustedes y les cuento la historia Bueno, y antes de que empiece, recuerde gente Que estoy en Twitch, haciendo directos de lunes a jueves a las 8pm Y los directos por YouTube, solo serán los viernes Y los domingos habrá videos normales Para no saturarme tanto Y les estoy dando todo a Twitch, pero tampoco me estoy olvidando de YouTube Y para los jugadores de Fortnite, les tengo dos cositas Primero, la de siempre Me pueden apoyar, apoyo a un creador Dubán Palacio, como sale en pantalla Sería de gran ayuda Y nada Segundo, haré pronto por Instagram El cual ven en pantalla Un concurso donde regalaré Un pase de batalla Es pequeñito, va a ser muy rápido Para que estén pendientes a mi Instagram Dubán117 En el transcurso de esta semana Ahí pueden ver Cómo será la cosa Y nada Vamos a empezar con esto Bueno, empecemos por el primero Les voy a contar una historia Entonces veámonos innovador Bueno Empecemos con esta foto Esta foto Me trae yo, recuerda Esta foto es del año por ahí 2012 Diría yo Donde estoy con mis amigos Julián, Sergio y Camila, mi primo Nosotros siempre manteníamos juntos Manteníamos andando en la calle Pero ese día De esta foto Tiene una bonita historia Una historia muy caja Ese día Teníamos un amigo Que se llama Darío Y él era como muy tímido Muy como No le voy a decir el término Bueno Él era como muy Ustedes me llegan a entender Por eso decirlo Sería muy cruel Si le decía Pero si le Digamos que atrasadito Con todo lo que Como nosotros éramos Entonces nosotros Le tratamos de ayudar un poquito Bueno Él sacó una cámara Y nosotros Empezamos a tomar fotos Por todos lados Tan, 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 tan A todo el mundo Y nosotros Tenemos un vicio Bueno Teníamos en esa época Un vicio de Ir a visitar Amigas Nosotros íbamos Y visitábamos Amigas Empezamos la de Sergio Las mías Las de Julián Empezamos a rotar Todo Y andamos todo el barro Bueno Siempre que íbamos Donde una parcela Le decíamos a ella Que tomara una foto Con Darío Esa era la prioridad Y bueno Se tomaban fotos Eran mujeres bonitas Tan, tan Llegan y se toman la foto Tan Y nosotros Bueno Y nosotros No estábamos fotos Entre nosotros Normal Él Él estaba Pero contentísimo Con la foto Ah Mujeres bonitas Tan, tan, tan Bueno Empezamos por las 6-8 Yo estaba carsegando la cámara Y me acuerdo que Yo la estaba moviendo Y en una Borré todas las fotos Ahí Ya habíamos Tomado esta también Y yo borré todas las fotos ¿Qué hice? Cuando le contamos a Darío Darío lo primero que hizo Es que hay ¿En serio? ¿Qué? ¡No! Pegó mero grito En plena senta De haber hecho Como el fin del mundo Yo ahí Este mal me mató Acá Y no Y me tocó Esa semana Cacharría Recuperar las fotos Instale un programa Que llama Recuba Gracias a yo Recuperar las fotos Y ya Todo solucionado Pero eso fue Lo más charro De ese día Ese man todo feliz Por las fotos Que tin Con las amiguitas Que tal Estaba conociendo Que tin Y yo borro las fotos Y ahí man Pegó el grito En las 6-8 Como y Le dieron Donde era el pelado Esa fue una bella historia Y me trae recuerdo Ese día Esta foto Que esta foto Fue Por los lados Del parque de Juanes Ya cruzando La La carretera Pasando al otro lado Del puente Fue por ahí Que en esas Estábamos molestando Y resultamos por allá Y nada Eso fue Mucha buena Esa es la historia De esta foto Continuamos con la siguiente Bueno Aquí va Esta foto Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Que En toda mi vida Me van a recordar Siempre lo mismo Lo mismo Siempre se van a meter Con la misma historia Hay gente que Sigue insistiendo Y se insiste Con algo Que ya pasó Bueno Es una bonita relación Que yo tuve Que duramos 4 años Esta foto Fue durante Digamos que ya 6, 6 años Por ahí Y bueno Lo que describió Esa foto Es prácticamente No es un recuerdo Sino la relación Que tuve con Ana María Y normal Gente que me sigue Me sigue insistiendo Con algo Que ya pasó Ya 3 años Diría yo Desde que terminamos Y la gente No supera eso Yo ya he tenido Más novias Salió con más gente He estado Haciendo mi vida Pero no Siempre va a recordar eso Siempre van a salir Con eso Normal Bueno Ahí nos ven No sé dónde La rebuscaron Porque rebuscaba Esa foto Pero tengo que mirar También donde está Esa foto Pero bellísima Y me lo ¿Qué más les digo? Nada Ahí la foto con Ana Pero sigamos más bien Bueno Bueno Por acá tenemos Una grandiosa foto Una de las mejores fotos Que más amo en la vida La mejor experiencia Al que ven ahí Austin Santos Puedo como la maravilla Arcángel Bueno Esa foto fue como en el año 2010 El primer artista De música Que yo conocí Pero digamos El primer artista Artista Fue a mi ídolo Ese es mi ídolo Como lo ven Un gran reggaetonero De esas personas Que admiro mucho Por la dedicación Perseverancia Y por lo grande Que ha llegado a ser Y manténese ahí Mucha gente dirá Que es muy arrogante Pero no En persona Yo lo que Ese día Y otro día Que también tuve La experiencia De conocerlo más también He conocido que Arcángel Una persona Muy sencilla Muy humilde Por decirlo así Habla con uno Le gusta como está uno Que tal Habla con fanáticos No es como otras personas Que ni atienden A los fanáticos Bueno Esa foto se logró Por una prima Que estaban Contantos Con varias personas Un grupo De amigos Que resultaban Y estaban yendo Y bueno Nos comentó a nosotros Que nosotros A un parcero de a mi A mi muy amigo Al primo de ella Y a mi Que ya es también Prima mía Nos comentó Y sabía que nosotros Amamos a ese tipo Y no Que él va a venir Tal día Que va a estar En aquel hotel Y nosotros Como así En serio Ese día Nadie dormía Nadie esperando Que si los llegáramos A ver Que si nos atendieran A nosotros Con las expectativas Muy altas Y nosotros ahí Llega ese día Y nos fuimos para allá A esperarlo A esperarlo Él llegó Por allá a mediodía Nosotros llegamos Por allá a esa obra Al hotel Pero cuando nosotros Llegamos Él se había ido Él se fue Por una entrevista Que tuvo Ese día Tenía concierto Fue a atender Emisoras Y tal Llega por allá A las 3 de las 3 O 4 de la tarde Ya tarde Y había un grupo Por ahí De que Fue ahí 30 personas Esperándolo Fanáticos Esperándolo Él llegó Subió Descargó Todo lo Con el equipo Que llevaba Equipo de trabajo Él Y nada Y bajó a atendernos Bajó a atendernos Todos fundó Foto 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 Conocimos mucha gente También Que nos hicimos amigos Todos Y empezamos a seguir Yendo a ver artistas 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 Y conocimos Muchos artistas Con los que Compartimos bastantes cosas Bueno Y yo De nada Yo me acuerdo Que una de las cosas Que él me llegó a decir Que A mí me salió Una foto mala Y yo la volví a tomar Le pedí al cáncer Si me hacía el favor Y otra fotito Es que Y él me dijo Claro papi Yo me acuerdo muy Es que Esto Eso Eso no es como la radio Yo le dije Ah ¿Qué me trato de decir así? ¿Vote de caspa? Claro Como no lo No lo estaba escuchando Y lo puedo tener en persona Es lo que me trato de decir Hágale de una Tranquilo Y bueno Yo me acuerdo Que ese día Hasta me temblan las rodillas Porque voy a dar cáncer Una experiencia muy bonita Bueno Esta foto Una bonita experiencia Un gran recuerdo que tengo Llama de tipo Austin Lamarage Bueno Pues sigamos con la foto Que ya hablé mucho de esta foto Y pues continuemos Bueno Pero aquí tenemos Esta foto Ok Qué guapo Bueno Ese soy yo Es un buen día Que yo estaba en el grupo de baile Al principio Estamos en los grupos de baile Yo estaba En ese grupo Y estábamos Había muchas personas Habíamos como 40 o 50 personas En el grupo Y Estábamos tratando de Agruparnos De Compartir más Nosotros mismos Hacer como más Que fuera una familia Y decidieron hacer La profesora Convocó a todos Para hacer una Una pijamada Y en otro una pijamada Esas las clases Eran acá en la acción comunal Y teníamos el salón Y bueno Hablamos en el segundo piso En el salón social Que hay en la acción comunal Arrumpamos todos Siete de la Era como A las siete de la noche Iba como hasta las diez Había muchos menores de edad Entonces Todos tenían que ir en pijama O sea Eran Las mujeres así En pijamita Ahí Teníamos que llevar Unos de peruche Bueno Nosotros No sabíamos Qué hacer Cómo ir Nosotros Vamos normal Vamos en pantalones ¿Qué tal? Entonces Nos congeniamos Un primo y yo Vimos unas fotos Que estaban mandando En el grupo Que nosotros teníamos En ese entonces Y eh Un man sin camisa Con unas tiras acá Y eh Y con el Y en buzzer Y nosotros ¿Cómo hacemos? Vamos a tratar de imitar Entonces Llegamos entonces A la fiesta Que nosotros teníamos Era una fiestecita Y compartimos mucho Bailamos Gozamos Molestamos De todo Llegamos mi primo y yo Es que vamos pues Y también está otro parcero Julián Es que bueno Vamos pues Nos quitamos la camisa Yo fui el único El único que me puse bolso Y nos subimos La pantalones Y nos la remangamos Hasta arriba Mi primo y yo Salimos así Julián Si le dio un poquito Más de pena Y ya Camisa Entonces nosotros Bueno nosotros Estamos para un rincón Estamos con dos parceras Y bueno ya Y el tumulto Estaban por ahí Molestando Estaban haciendo como retos Allá en la Onde se ven la sale En la En la pista de baile Y ya bueno Vamos pues Vamos a pasar Y seguimos derecho Yo iba a Yo iba a tercero Y tan Pasamos todos Cuando en ese momento Están haciendo retos A cualquier persona Cuando por ahí Están haciendo un reto A alguien Y al caso Que yo estaba Para todos Y me cogen a mí Es que el reto Era bailar conmigo Y yo Ay Dios En serio En serio Y me cogen a mí El tema Que estaban tomándome fotos Y yo así Nosotros ahí Marcamos la diferencia Cuando me ponen a bailar Eso fue lo peor Bailar con una mujer En pantaloneta O un día Que me tocó también En su aire Eso es lo peor Literal Se lo revuelcan a uno Como ustedes quieran Eso Y no hay como Claro Y no estoy en como Pero si Se me cogen de temas Me estaban viendo Y tal Me tomaron esa foto Cuando en la época Yo estaba un poquito Más marcadito Y ya estoy muy dejado Y más la foto También aumenta mucho Pero si Y me cogen así Estaba así Ese era mi pijama Ahí yo también Lleva el bolso Y un peluche Acá colgando Y bueno Esa es la historia De ese grupo Desde ahí Empezamos Como más Agruparnos más En el grupo de baile Y formar más La familia Y vivir mucha experiencia Muchas salidas Muchas presentaciones Que tuvimos Y bueno Ahí conocimos muchas personas Y se pasó bueno Y bueno Esa foto Una de las Épicas que yo tengo En mi vida Por así decirlas Bueno Bueno por acá Tenemos esta foto Esta foto Tiene su historia Bueno Yo era un líder Del grupo Fue en el Que estábamos Teníamos en la unidad Del club Fue en el castillo Yo era uno de los líderes Y Ese día Nos entrevistaron Una de las veces Que yo salí por televisión Salimos en Telemedellín Nos vinieron De Indeportes Un programa No me acuerdo Cómo me llamaba Que era del Inder Que pasaba por toda la ciudad Entrevistando gente Que lo urbano Que esto Que aquello Bueno Ese Entrevista Fue como algo Yo no sabía ni qué decir Era mi primera vez Que me entrevistaban así Que yo a hablar Y yo como Ay qué digo Qué digo Qué tal Yo sabía que tenía que decir Lo que queríamos decir De los jóvenes Qué estamos haciendo De la cultura Y el proyecto que teníamos Y que nosotros Éramos muy respaldados Por el Inder Que el Inder Nos brindó muchas cosas Muchas oportunidades Nos distraía mucho Eso fue Nos recreábamos bastante En ese grupo juvenil Íbamos a todas partes Paseábamos Eso era de todo Y tratábamos De reclutar jóvenes Que se brindaran más Por el deporte Y no tanto la calle Porque la calle Lleva muchas cosas Entonces tratábamos Como de reclutarlos De salvarlos Por decirlo así Bueno En esa entrevista Me puse un micrófono Eso que me quitaran La canción Por acaso Uy yo me sentía Como no El propio Brad P Haciendo entrevistas Yo ahí Y nada Fachos que tenía Yo solo tenía En la pantaloneta Haciendo entrevistas Y de gorra Qué presentación Es esa Bueno Esa entrevista La presentaron Como en un capítulo Que edición De ese del Inder Era a las 9 de la mañana Yo me acuerdo Pasaron por ahí Tres semanas Para presentarlo Desde que lo grabaron Por ahí Tres o cuatro semanas Pasó casi un mes Y bueno Tan La profesora del Inder También apareció Después salí yo Hablando Tan Cuando me presentan Con el nombre Que no es Yuy Eso sí me dio rabia Cuando es que bueno Empiezo yo a hablar Tan Me empiezan a preguntar Cuando es que Joan Palacio Y yo Joan Cómo me cambian el nombre Eso sí fue La gozadera En mi caso Es que salgo en televisión Y me cambian el nombre Que ya Cómo llegan Y me cambian el nombre Eso sí fue Eso fue muy charro Pero charrísimo Y nada Eso Bueno Si les tenías Para contar Salí en televisión En Telemedellín Entrevistado Como Joan Palacio El hombre Joan Eh Llámame Joan Más bien Cambiar todo el canal Todo Joan Ah pero Lo fue muy charro Sí Y algo que Los recuerdos que tengo La Esa es la historia Que yo tengo De esta foto Y nada Prosigamos Bueno Ya saca el video Hace Ratos Pero lo rato Acá pensando Hace tiempo No blogueo Pero bloguear bien A ver Si no se me ha olvidado Bueno Vamos a despedir el video Por acá blogueando Y nada Espero que les haya gustado El video No olvides suscribirse Activar la campanita De notificaciones Dale like al video Y compartilo Sería muy esencial Por acá Les van a aparecer Mis redes sociales Igual abajo en la descripción También van a estar ellas Todas Instagram Twitter Facebook Twitch Todas mis redes sociales Para que estén en contacto Conmigo Y nada Ya saben que Va a haber pase de batalla En un sorteo Que haremos en Instagram Para que estén pendientes El código de creador También para que Los jugadores de Fortnite Ya saben Pase de batalla Fortnite Para ustedes Gratis Solo tienen que participar Esta semana Les pondré Como será el concurso Para que me sigan Y también Espero que me estén acudiendo Muy bien en Twitch Si lo están haciendo Me lo han demostrado Ya vimos un pasito Somos afiliados Entonces por allá También pueden seguirme Ya saben De lunes a jueves A las 8pm Hora Colombia Estaré por allá Estoy trayendo de las sofás El día de mañana Estaré con GTA Online Y bueno Ahora sí Muchas gracias Por llegar hasta aquí Muchas bendiciones Y bye ¡Suscríbete al canal!